Estuvimos con Reinaldo Sietecase, acaba de presentar su último libro, trabaja en radio, en televisión, en gráfica, comenzó periodismo en su ciudad natal, en Rosario, habla de su profesión, de lo positivo, de lo negativo y da consejos a los que recién comienzan. ¿Por qué elegiste ser periodista? Mirá, yo soy escritor antes que periodista. Desde los 14, 15 años me dedico a literatura. Es más, dirigí revistas literarias cuando ni siquiera soñaba ser periodista. Yo me hice periodista bastante después, a los 20 y pico, cuando me di cuenta que había gente que vivía de escribir. Yo no pude creer, cuando alguien me avivó, digo, che, mirá, hay gente que escribe una nota y se va a su casa. Eso me pareció maravilloso. Gané una beca de Clarín, vine en el 88 a Clarín a hacer la beca, y miraba la redacción y decía, esto no puede ser, estos tipos escriben y se van a la casa. Y dije, soy periodista. Te puedo asegurar que yo me acuerdo del día en que yo dije, desde hoy soy periodista. Y tuve un poco de suerte, quizás un poquito de talento, me esforcé mucho porque soy muy persistente, y pude dedicarme al periodismo. Pero yo trabajé en una imprenta, en una metalúrgica, en un banco, y de pronto encontré el periodismo. El periodismo te permite contar historias, que es lo que más me gusta en la vida, contar historias, y que me cuenten historias, no solo contar historias. ¿Qué es lo bueno del periodismo y lo malo, o lo no tan bueno? No, a mí me gusta mucho porque es una forma de narrar, yo tomo el periodismo como una forma de contar. Quizás, mirá, en esta coyuntura de tanta pelea mediática entre el gobierno, los grandes grupos mediáticos, yo soy uno de los tipos que me parece que estoy más sereno, ¿por qué? Porque no me enojo con la realidad. Yo cuento lo que pasa, y a veces digo, ¿cómo escucho tanta gente enojada? De un lado y de otro. A ver, uno no se tiene que enojar con lo que pasa. O sea, que el laburo de uno es contar lo que pasa. O por lo menos eso creo yo. Y bueno, lo bueno del periodismo es eso, poder contar lo que pasa, explicar por qué pasa lo que pasa. Es muy maravilloso eso, tratar de dar una explicación, una interpretación a lo que pasa, llevándolo a un grado más refinado en un sistema democrático, controlar el poder político y el poder económico, no solo el político. El económico a veces es mucho más poderoso que el político. Y bueno, eso es lo maravilloso. Y después lo malo es que creo que a veces, nada, uno se cree que está cumpliendo una misión así, que sos una especie fiscal de la nación. Y no, sos un laburante, un trabajador, como te pasa a vos, que tenés que venir a hacer esta nota, a lo mejor no tenías ganas, pero lo tenés que hacer. Bueno, eso es, pero tenés que dar cuenta de algo. Y venís y das cuenta de eso. Nada, y creo que a veces pasa esto, de que nos equivocamos un poquito desde dónde es el periodismo. O también está el otro riesgo, el otro feo, el periodismo bancario, el tipo que cumple su horario y se va a la casa, que no está entusiasmado, no está apasionado. Y esta es una profesión para curiosos y para apasionados. Y como decía alguien, y no para cínicos. No es para cínicos esta profesión. Entonces esa es la cualidad que tendría que tener un buen periodista, apasionado. Apasionado, curioso, serio, riguroso. Ser curioso es fundamental. Que te interese lo que haces. Y dudar. Y también dudar, claro, sí. Dudar, dudar y chequear, dudar. Ese es el laburo de un tipo. Agarrás un dato y lo chequeás. Yo me encuentro con periodistas que citan todo el tiempo a Rodolfo Walsh y no se dan cuenta que lo único que hizo Rodolfo Walsh es preguntar. El mayor libro de investigación de la Argentina, que es Operación Masacre, nace de una pregunta. Le cuentan a Walsh que hay un fusilado que vive. ¿Cómo? ¿Un fusilado que vive? ¿Quién es? ¿Dónde está? Después se encuentra que hay 11 sobrevivientes. Pero bueno, pero el tipo arranca de eso. Los periodistas muchas veces olvidamos que nuestro laburo es preguntar. Encontrar la respuesta, chequear, volver a preguntar. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en este mundo del periodismo? Polín decía que el mejor consejo es no dar consejos. Pero nada, qué sé yo. Y el consejo que le diría a un tipo que quiere ser arquitecto o marino mercante es que siga el deseo. En la vida siempre te va mejor si seguís al deseo. En estética cada vez hay más avances. Hace más o menos un mes leí que se estaría por comercializar en Inglaterra, en Londres, una píldora que ayudaría a que las arrugas disminuyan. Estoy con la doctora Diana Chubri y quiero saber si eso es posible. Doctora, sería el sueño de todas. ¿Qué te parece? Por supuesto. Ya tenemos bastantes avances con los productos dermatológicos, las células madres de brotes vegetales y demás. En estos días ya se estarían distribuyendo en unos 44 o 50 spas en Londres, también en Francia, en Canadá, de estas píldoras que se consumirían tres veces en el día durante tres meses. Junto con un plan dietario, ¿cuándo no? Si todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué contendrían estas píldoras que ayudarían a reducir las arrugas de adentro hacia afuera? Mejorando el código genético de la piel. Ahora, cuando te diga lo que contienen, te vas a morir. Contienen principios nutritivos de alimentos. Contienen, fíjate vos, vitamina C, maravillosa, siempre digo es mágica, vitamina E, isoflavonas de soja, muchas veces hemos conversado de ello, licopenos, que es una estructura que contiene los berries, especialmente el tomate y que es anti cáncer, y por supuesto los famosos ácidos grasos poliinsaturados derivados de pescados, omega 3 y omega 6. O sea, hubo otras pastillas así. Es verdad, es verdad. Esta es como un poquito más completa. Tomaron como muestra, repito, como unas 500 mujeres, todas posmenopáusicas, porque obviamente, como les digo siempre, cuando caen los estrógenos, hay unas enzimas que son como Pac-Man, que empiezan a comer rápidamente el colágeno, por eso perdemos el tono muscular de toda la piel. Entonces, sobre estas, se llaman proteasas, activarían estos principios nutritivos a base de alimentos, junto con una alimentación adecuada, y vamos a ver qué pasa. Lo que necesitamos ahora... Yo me acuerdo que las otras eran caras y como tenías que tomarlas durante tanto tiempo, al final abandonabas. Claro, 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 claro. Bueno, estas hay que esperar, repito, y corroborar la evidencia científica. O sea, que lo que me estás diciendo, lo importante también es comer sano. Ni hablar, como siempre digo, siempre hablamos de lo mismo, principios, principios activos de alimentos. Sí, comer bien. Esperar, vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias. Adiós. Hagan como yo, vayan a DemiCenter para tener manos y pies siempre cuidados, pidan los esmaltes de colores. Son expertos en depilación. Les muestro el conjunto de Hille de France para dar un toque final a la imagen. Este collar de perlas muy a la moda. Los aros colgantes haciendo juego con plata que brilla. Los dos anillos con ágatas de diferentes tamaños y estas pulseras con plata también. Cuido mi pelo en Andrea. Gracias Cristina que me lo lavó, Leonor me lo peinó, Evelyn me hizo shining y Delicia me lo corta. Hoy tengo unas sandalias con plataformas de Bonifacin Shopping que además son muy cómodas. Clínica Estética Doctora Diana Chugri. 20 años de trayectoria. Presentó Citi. Marketing Plus. Internet para empresas. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. A beneficio de FADAM, Federación Argentina de Amigos de Museos que cumple 30 años, Gino Bogani, el diseñador que abrió un camino de la alta costura en el país a través de su estilo tan especial, dio una charla cuyo tema era la moda y el arte. A través de sus creaciones fue mostrando la importancia de la actividad en el mundo cultural. Convocado por FADAM para hacer un recorrido en el tiempo de la moda. Sí, un recorrido en el tiempo y en el presente, todo, un poco de todo. Para festejar los 30 años de FADAM, que la moda está siempre ligada a todo lo que es arte y a todas las manifestaciones políticas, económicas, pero el arte es la más cercana. ¿Cómo se relaciona el arte con la moda? Es inmediato, es una cosa que no se puede decir, cómo se relaciona. En tu cabeza se desarrolla y lo que ves queda grabado y llega un momento que lo proyectás inconscientemente. ¿Cómo fueron sus comienzos en la moda? Yo lo expliqué ahí un poquito, en el año 58, haciendo las blusas con los pañuelos de seda natural. Entonces, así pensé, pero no pensé que eso iba a ser mi futuro. ¿Qué hoy fue la mejor época, en su opinión, para la moda? La mejor época para la moda, yo creo que hubo varias épocas extraordinarias. Yo creo que los 40 fueron extraordinarios, los 50 también. Hubo décadas que fueron los 60, porque hubo un gran cambio. Yo he vivido todas las décadas y todos los años los vivo con mucha energía y con ganas de hacer cosas. Así que para mí, todo mientras sea para embellecer a la mujer, no afearla, sino darle todo lo mejor que puedo, para mí son todos importantes. ¿Por qué eligieron a Gino Bogani para hacer esta presentación? ¿Qué pensaron en él? Porque Gino es de la Argentina, lejos, lo mejor que hay. Hace tantos años que trabaja y ha presentado las colecciones más maravillosas que yo recuerdo en Buenos Aires, en el Alvear, aquí en el Plaza, en los distintos años, con unas modelos estupendas argentinas que hemos tenido. Así que para mí Gino es alguien muy especial, muy culto, que para él el arte es una cosa muy importante y que ha llevado la moda en la Argentina de una manera extraordinaria. Slow Spa Express, una nueva opción de spa en el microcentro. Además de los tratamientos habituales, tiene lugares especiales para hacer siesta. Cada vez más, dormir, hacer una pausa, aunque sea un ratito, no está mal visto y además trae beneficios. Gabriel Pincus, director del spa donde se ofrece siesta a los clientes. Contanos de qué se trata esto de ofrecer siesta, qué son los siestarios. ¿Cómo te va, Lorena? La posibilidad de dormir la siesta se usa mucho en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, los siestarios arrancaron hace poco en Buenos Aires y nosotros estamos dando la posibilidad de que la gente pueda cortar su día, ya sea de la oficina o estamos en una zona de muchas oficinas, en Suipache y Lavalle, tanto como el que viene a hacer un trámite en el banco, que viene de lejos y quiere cortar el día durmiendo media hora de siesta. Bueno, 40 minutos es la opción mínima de siesta que ofrecemos y después la opción también de una hora, que son los tiempos recomendados para que tampoco después la persona quede muy cansada para reponerse y seguir su día, ¿no? Muchos países se implementó esto de la siesta en el trabajo, en el horario laboral. ¿Vienen toda gente de trabajo que está trabajando y necesita cortar el día y después volver al trabajo o toda clase de gente que quiera hacerlo? Sí, esta es una zona de microcentro, es mayormente gente de oficina. Lo que es turista viene más a la parte de lo que es masajes, porque bueno, tiene su hotel, entonces la siesta la resuelve por otro lado. Pero sí, es toda gente de oficina principalmente. En el área de siesta podemos ofrecer los 10 minutos o 15 minutos de masaje facial hasta que la persona se queda dormida y el terapeuta se retira del siestario. Y bueno, de cualquiera de los masajes que comentábamos recién, la persona entra a un nivel de relajación que después siempre es bueno en una siesta, con lo cual toma un masaje de una hora, un descontracturante de una hora y después puede pasar al siestario y relajarse y tomarse otros 40 minutos, una hora de siesta. Interrumpimos una sesión de masajes con la doctora Paula, doctora en quinesiología, ¿verdad? Licenciada en quinesiología. Sí. ¿Qué le estamos haciendo a esta paciente? Bien, estamos haciéndole un masaje en silla. El masaje en silla puede efectuarse en un lapso de 15 minutos a media hora. Y bueno, básicamente lo que buscamos es que la persona tome ese tiempo para realmente relajarse y volver a la vida, digamos, de todos los días, su trabajo, sus quehaceres diarios y que pueda tomarse aunque sea un poco de tiempo para aprovecharlo en un buen masaje. Bueno, interrumpimos otro masaje más. Contanos qué es esto, porque no lo había visto nunca. Bueno, esto que estoy haciendo ahora es un masaje con cuencos tibetanos. Es un masaje vibracional donde lo que se hace a través del sonido se utiliza el agua del cuerpo como conductor para, con estas vibraciones, armonizar todas las células para que, digamos, realicen todas sus funciones armónicamente, justamente. Se nos acaba el programa, pero antes les cuento que la Asociación Argentina de Rosicultura, que cumple 60 años, nos invita a su exposición anual, que dura solo un día, el jueves 27 de octubre, en el Círculo de la Fuerza Aérea Córdoba 731. Traten de ir para admirar la belleza de la Reina de las Flores. Es un muy buen programa. Les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!